¿La reina malvada de Blancanieves y la mamá de Rapunzel son la misma persona? Esta teoría dice que la reina malvada no fue destruida por los enanitos ni animales del bosque, sino que simplemente fue muy malherida y ella huyó a un lugar muy lejano donde cambió su identidad y se convirtió en la mamá de Rapunzel, o sea, Gothel. ¡Hola, wey! Soy Annie Martínez y hoy les traigo una teoría loca. Ustedes han visto o escuchado que Gothel, o sea, la mamá de Rapunzel, y la reina malvada de Blancanieves son la misma persona. Si no la han escuchado, se los voy a contar. Empecemos. ¡Chuchu! Comencemos con la supuesta muerte de la reina malvada. No sé si recuerdan, pero en la película de Blancanieves, cuando los enanitos enfrentan a la reina malvada, ella cae de un acantilado, o sea que muere. O eso es lo que nos quieren dar a entender. De aquí surgió esta teoría donde dicen que ella no murió, sino que quedó muy malherida y por eso así con todas sus fuerzas o con las pocas que le quedaban, se arrastró para poder salir de ahí y llegó a una isla lejana. Obviamente para evitar que alguien la encontrara. Y fue ese mismo lugar que mucho tiempo después se convirtió en el reino de Corona donde surge toda la historia de Rapunzel. Se dice que cuando la reina malvada llegó ahí, todavía estaba obsesionada con la belleza. Pero, pues ya saben, empieza a envejecer y ya era el doble. O sea, la belleza y la juventud. Y ella así como de que qué es esto que voy a hacer con esto, mi belleza, mi juventud. Así que imagínense, con esa frustración ella necesitaba buscar algo que hacer. Ahí fue cuando escuchó de una flor dorada. Una flor que la podía hacer más joven y, por supuesto, más bella. Ah, y también se cree que esta misma flor aparecía en su libro de hechizos. Por lo que se dedicó a estudiarla y a buscarla. Hasta que la encontró. Una vez teniéndola en sus manos, hizo lo que era necesario para volver a ser joven. Lo consiguió y después se cambió el nombre a Gothel. O bueno, eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Sin embargo, eso le duró muy poco. Ya que aquí es cuando entra toda la historia de Rapunzel que ya conocemos y, pues, Gothel se queda sin su flor dorada. Ahora, sabiendo todo esto, muchas personas dicen que esta teoría podría ser cierta. ¿Por qué? Pues aquí va. Las dos mujeres se parecen mucho físicamente. Tienen los ojos grandes y verdes. La nariz torcida, las manos muy delgadas. Sus cejas también son delgadas. Y ambas toman una postura como encorvada cuando ya son mayores. Además, tienen atuendos muy similares. Las dos tienen vestidos con mangas largas, tienen una capa y llevan un cinturón muy parecido. Ah, pero eso no es todo. Gothel tiene una daga que es muy parecida a la del cofre de la reina malvada donde quería poner el corazón de Blancanieves. Y si creían que eso era todo, pues no. Cuando en enredados le cortan el cabello a Rapunzel y por obvias razones se destruye la magia, ella, o sea, Gothel, empieza a convertirse en una viejecita. Y esa viejecita es realmente muy parecida a la misma viejita de Blancanieves. Aquella que le da la manzana. Algunos dicen que otra prueba de que esto es real es que en la torre de Rapunzel y Gothel se ve el dibujo de una manzana que podría hacer referencia a la otra personalidad de Gothel. A pesar que estos datos podrían hacernos creer que toda esta teoría es cierta y aparte yo lo cuento así de que, neta, también existen otros datos que podrían desmentir toda esta teoría. ¿Y qué creen? También se los voy a contar. Muchos afirman que la reina malvada sí murió y que las dos mujeres buscaban cosas completamente diferentes. La reina malvada buscaba ser la más bella, o sea, que no haya nadie más hermosa que ella. Y Gothel solo quería ser joven, por lo que no tendría sentido que la reina malvada, después de querer acabar con Blancanieves por ser bella, ahora solo busque su juventud y cuide a una niña hermosa. No tiene sentido. Porque si recordamos, la reina malvada ni siquiera era vieja. Había utilizado un hechizo para engañar a Blancanieves. Lo único que podía hacer era deshacer el hechizo y listo, era joven de nuevo. Así que no creo que sea Gothel. Pero bueno, hasta ahora como siempre Disney no ha dicho nada al respecto y únicamente son los fans que han hecho estas comparaciones locas. Que por cierto, hay un montón. Si quieren que yo les siga platicando sobre teorías, podemos hacer una sección especial de esto. Todos los martes de teorías locas. De todas formas, déjenme aquí abajo de qué otra cosa les gustaría que hable en un próximo video. Ya todo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sean la misma persona o están locos los fans? Déjenmelo aquí abajo. No se olviden que antes de irse, existe un botoncito de color rojo que dice suscribirse. Pueden apretarlo, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y encontrarme en todas mis redes sociales como Ani Martínez, AniMXTZ, Instagram, Facebook, TikTok. En todos lados estoy de la misma manera. Estamos estrenando Zed. No sé si ustedes lo saben. Si no lo saben es porque no me siguen en Instagram. Vayan a seguirme porque ahí les platico de todo. Me acabo de mudar, así que estamos armando todo esto. No está del todo listo, así que si tienen alguna idea me lo pueden dejar aquí abajo o mandármelo en mi Instagram y por ahí podemos platicar un poquito acerca de esto. Me está gustando, me está gustando. ¿A ustedes les gusta o preferían el Zed antiguo? Déjenmelo por aquí abajo. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. Ah, y si son chismosos como yo, déjenme aquí abajo y les hago un house tour. Ahora sí, como por tercera vez, bye, bye. ¡Pelo!